Acerca de ti te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioquenios. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.620 de hoy 29 de enero de 2022. Autorizado por la Asteria de Medellín y autorizado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todo el resto de puntos que venga a Gana desde los pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 3, 4, 1, 8. Repito, el número ganador es el 3418. Felicitaciones para todos los ganadores. Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.